hola amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar o corregir un error que nos aparece muchas veces en windows 7 windows 8 windows 10 donde aparece la palabra srt trail punto txt ok bueno primero que nada quiero decirles que deben contar con su unidad de cd o dvd boteado con el windows de instalación ok o su usb boteado si no sabes cómo hacerlo pues en la descripción del vídeo ustedes le dan allí debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más allí le dice dónde cómo y dónde botear el cd de windows o el usb ok bueno sin más que decirle primero que nada quiero decirles que este cuando estemos en una parte cuando estemos instalando como si estuviéramos instalando el windows nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo cuando estemos acá en esta parte nos aparecer tres opciones nos van a poner a elegir tres opciones y le vamos a dar donde dice solucionar problemas ok cuando estemos allí en solucionar problemas vamos a proceder a darle donde dice opciones avanzadas luego de opciones avanzadas nos va a aparecer muchas opciones la cual vamos a buscar la que dice símbolo del sistema ok allí en símbolo del sistema cuando demos clic quizás le va a pedir él les va a pedir el usuario la contraseña si ustedes no lo tienen pues le dan continuar cuando estemos en una ventana negra como la que estamos viendo acá en este momento vamos a proceder a colocar una serie de comandos ok unos comandos los cuales se los voy a dejar en la descripción del vídeo recuerde que debajo el vídeo hay una opción de que dice mostrar más y allí va a salir varios comandos y divididos en varias partes ya que son tres posibles soluciones ok alguna de las tres yo sé que les va a servir estoy 100% seguro la primera o el primer comando de la primera parte de la primera posible solución es el ch k dsk barra espaciadora f barra espaciadora r de mayúscula dos puntos ok de todos modos yo se los voy a ir también dejando acá en la pantalla como estamos viendo si no te sirven con este primer comando no te lo llega a agarrar a leer mejor dicho vas a intentar con estos posibles comandos que están acá ok solamente le vamos a cambiar la letra como estamos viendo allí en la imagen cuando ustedes hayan activado uno de esos comandos el que les haya servido todo depende del disco duro ya que el número la letra es el nombre o la letra que tiene el disco duro dentro de tu computadora yo creo que es un por ejemplo en mi caso yo siempre tengo mi disco duro es el disco local se ustedes puede ser el de él la letra e o la letra f ok entonces cuando se haya completado todo ese proceso de corrección de errores dentro del disco duro pues van a colocar un comando que se llama exit ok cuando tenga allí en exit le van a dar en enter y luego le van a dar en continuar si en dado caso no te llega a servir de esta manera van a hacer el mismo procedimiento pero van a proceder a colocar un comando unos comandos los cuales también se lo va a dejar en la descripción del vídeo el son alrededor de 5 comandos ok los cuales también se los puede ayudar a solucionar este error este es recuerden que es la segunda posible solución si no te sirvió la otra pues esto te puede servir el primer comando es el box red fix box el segundo comando es el bc de dick export bc bc de back hook el tercer comando es el a trick box bc de hrs el tercer cuarto comando es el box red rebuild bc de recuerden que cada vez que colocan un comando usted le van a dar a la tecla enter ok y por último el quinto comando va a colocar el comando de salida es decir el comando exit ok reiniciamos nuestra computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no se llega a solucionar de esa manera presten atención le voy a dar otros comandos también que estarán en la descripción del vídeo el primer comando es el c dos puntos le dan en enter luego colocan un segundo comando recuerden que este la tercera posible solución segundo comando es el cd barra espaciadora c dos puntos windows system 32 config el tercer comando el m de backup le dan enter recuerden el cuarto comando es el copy backup le dan en enter el noveno comando si no me equivoco es el copay le dan en enter y por el noveno comando si no me equivoco es el copay le dan en enter y por penúltima vez van a colocar otro comando que es el alt que significa todos le dan en enter y por último van a colocar un comando que se llama exit que es el de salida le damos en enter reiniciamos la computadora y veremos qué problema se haya solucionado bueno espero que les haya quedado claro este vídeo es algo no difícil de explicar sino que son muchos comandos los cuales tienen que colocarlos correctamente de todos modos en la descripción del vídeo en la parte de abajo hay una opción que dice mostrar más y ustedes van a copiar y pegar van a van a ver los comandos allí lo van a colocar acá bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en sus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego